En el año 2011, ella cae presa el 24 de julio por defenderse del marido. Era una mujer que era maltratada y golpeada. Así que, bueno, a mi hija un día discutieron y él la quiso matar, entonces ella agarró un arma y lo mató. Había sido una chica que nunca conoció esa parte de la cárcel ni comisaría ni nada de eso, así que no tenía antecedentes, ni nada de eso, así que no. Ella estaba como que fue a otro mundo, que son maltratados, humillados, golpeados. Fue una chica muy trabajadora ahí adentro, una chica que se puso a estudiar para pasar el tiempo. Así que era una mujer, digamos, luchadora, una mujer que no se deprimía, una mujer que sabía bien dónde estaba parada, una mujer que no se dejó gobernar, digamos, ahí adentro, ni que hicieran de su vida lo que quisieran los otros, porque si ella prácticamente se defendió de una persona que tenía a su lado y no se dejó dominar en tal forma como ella quería dominar, entonces ella se defendió y, bueno, ahí ya fue. Yo le pedí por mi hija y no me dejó, me dijo que no, porque no estaba en ser de castigo, no tenía ese derecho, yo le pedí que me dejara ver a mi hija, eso fue el 16 de octubre del 2013. Y, bueno, me fui con la esperanza de que que le iba a poder ver a mi hija más o cuando terminara de cumplir su castigo. Me avisaron el día 16 a las 8 y cuarto de la noche de que mi hija se había querido suicidar, se había suicidado, que había salido con señas vitales de Bowers, me la habían llevado en misericordia, yo llegué en misericordia y salió el doctor y me dijo que mi hija no había fallecido, me la había pésame y que había muerto por un paro cardíaco. Entonces yo le dije, bueno, por lo menos déjame ver a mi hija el cuerpo, por lo menos. Y me negaron, me negaron a ver a mi hija, me dijeron que no, porque era totalmente judicial, que no podía ver a mi hija, no le podía tocar nada. Cuando llega el cuerpo de mi hija a mi casa, porque la ven en mi casa, le dije, yo me dijo, yo quiero ver a Vanessa como está, porque algo le pasó a Vanessa, no es que se mató ella, sino que la mataron. Y arrancaron seis uñas de los dedos, que supuestamente, dicen, parece que se lo sacó él, le sacaron parte de la dentadura, me dieron un brazo izquierdo todo encintado, con cinta de embalaje, estaba toda mayugada por las manos, tanto en el cuerpo como en las manos donde la han tenido agarrada, para golpearla. Me la dieron toda embalada, esta parte totalmente incintada, con la misma cinta que le pusieron en su cuerpo, en su brazo, en forense judicial, había una persona que trabajaba, y nos conocía a nosotros. Y él vino y le dijo a mi hija, le dice, Celeste dice, a tu hermana no se mató, a tu hermana te la mataron, te la mataron a golpe, me dice. Nos contó que tenía totalmente roto el hígado, totalmente dilatado un riñón, tenía fisurada una parte, una cadera, no sé si la derecha o la izquierda, tenía una costilla quebrada, y otra vez tenía fisuras, también tenía el tobillo, tenía los nudillos también rotos, que se salen en la foto. Y bueno, este muchacho no agarró, renunció y se fue, se fue porque tenía miedo que lo maten. Y supuestamente, con una campera de algodón, con mangas, retorcida, y se cuelga, y se hace un nudo, y ya no se hagan, pero, más o menos, con el quejito de acá, para abajo, se cuelga. Esas distancias. De ahí para abajo. Ahí está la campera colgada, de ahí, la parte, digamos, del cuerpo, la campera, corre para acá, acá salen las mangas, y supuestamente ahí se hagan. Así que mi hija se ahorra, se encarga. Pero una distancia de ahí, ponerle que las mangas, llegaban hasta acá, ponerle, creo que ha sido más corta, está ahí. Y mi hija me diría, más que yo, así que mirá, ponerle que yo acá tenía la campera, ¿cuánto le quedaba? Nunca pensé que mi hija, fuera a salir muerta de una cárcel. Pensé que, ella me la iban a cuidar, hasta el momento que fuera a salir. Pensaba que a mi hija, la tenían que cuidar en la calle. Por lo que hacía, pensaba eso. Pero no hay algo. No sabía yo que mataban gente, adentro de la cárcel. Eso lo aprendí con mi hija. ¿De qué verdad? Te la matan. Es como que, el preso, lo que viva, no lo puede salir a contar. Lo tiene que sellarse la boca, o olvidarse, de lo que vivió ahí adentro. No tiene derecho a manifestar, ni ayudar al otro que queda. Porque los matan. Los matan sin piedad. Y les meten un castigo, el que quieran ellos. Porque allá adentro, son jefes, y dueños de tu vida. De todos, son dueños de ahí adentro. Ellos son dueños, si vos vas a comer, si vos te vas a bañar, si vos vas a trabajar. Ellos son dueños todos de tu vida. Es como que vos, cuando entras ahí, vos no perteneces más, ni a tu familia, ni a la sociedad, ni al estado, ni al gozo de ellas. Ellos son dueños de tu vida, hacer lo que les plazca, levantarte la conducta, aplazarte la conducta. Ellos son dueños de todo ahí. Y nadie puede reclamar nada. Por eso te digo, yo creía en la justicia. Con mi hija le pasó esto. Pero con lo que hicieron con mi hija, son mentiras. No hay justicia. Lo único que hay es mugre, mentira, engaño, te pisotean, te usan como quieren. Eso es lo que hay. De la justicia. Que sepa la sociedad y toda la República Argentina de que muertos, que salen de la cárcel, no es porque se matan, es porque la guardia de cárcel nos matan. Ellos mismos nos matan. No es porque se mate la persona. O los mandan a matar con otros presos que tan reclusión tienen. ¿Viste? O los mandan que los maten ellos o los matan ellos mismos. No hay justicia. En Córdoba y en toda la República Argentina para toda la persona que muere por un policía, por un guardia de cárcel o por una guardia de cárcel, no hay justicia. porque el Estado los cobijan a ellos, los defienden a ellos y nosotros tenemos que quedar como los estúpidos, como los locos que andamos gritando más acá en la calle porque nosotros salimos al país de justicia y nos dicen ahí anda la loca dice gritando en la calle. Pero nos mataron a nuestros hijos. Yo quiero llegar a la verdad. Me han amenazado que me van a matar si no me callen la boca. Bueno, yo lo voy a poner en la calle. Me maten. Pero me peguen y no quiero la frente. Pero yo no me voy de calle. Soy la única de la familia que ando con esto. Y voy a andar hasta que ya me diga bueno, hasta acá no marchan. Gracias.